25 de septiembre de 2021 este es el vídeo 4 de esta serie de nuestra milpa nuestra pequeña milpa hemos avanzado en la parte de preparación del terreno toda esta parte nunca ha sido sembrada entonces tomamos los primeros 15 20 centímetros del suelo y lo fuimos dando vuelta y removiendo y como esta tierra está sin sin alimentar y está muy pobre la tarea que vamos a hacer hoy va a ser mezclarla con este compost que está no está terminado del todo pero está casi casi está muy nutrido muy rico tiene ya tres meses y con este otro del cajón que tenemos cerca del invernáculo que también está bastante pronto lo vamos a mezclar para alimentar bien aquella tierra y para empezar el día con ganas y tener toda la energía para poder trabajar en la milpa ya tenemos acá un montón de cositas prontas cale cebolla apio que más hay perejil repollo varios tipos de cales acelga vamos a hacernos un buen juguito verde con algunas semillas para tener toda la energía para el día de trabajo que nos espera hoy a eso que va en la licuadora le agregamos este mix de semillas con un poco de lino sésamo girasol algún tipo de semillas más almendras se me van los nombres castañas maní un poquito de todo lo vamos a dejar activando en agua un ratito y esa misma agua con las semillas es la que vamos a introducir en la licuadora le agrego también el jugo de un limón y esta medida de miel por los niños porque a veces queda un poquito amarga y aquí tenemos nuestro buen desayuno huertero para empezar el día con toda la polenta para ir a trabajar y cómo está eso está bueno eso bueno y ahora pasando por una pascualinita también con verduras de la huerta y comenzando el trabajo en un ratito vemos cómo va la tierra negrita esa que trajo que trajo renzo y volaba mezclando ahí con esa cuando ustedes se cansen seguimos nosotros y mientras ellos van jugando porque en realidad es un juego es un ratito después se cansan y seguimos nosotros vamos a ver cómo va lo que va a ir en esa milpa acá está el maíz dulce acá en este trarrito tenemos otro poco de maíz dulce acá está el zapallo y tenemos también los porotos ahora me voy a ir para adentro y con una agenda una lapicera les voy a explicar cómo decidimos organizar todo esto en la milpa porque estuvimos estudiando mucho estuvimos estudiando la milpa azteca la milpa maya estuvimos sacando ideas de varios canales y tomando decisiones respecto a cómo es nuestro suelo cómo es nuestra latitud la cantidad de sol que hay acá de agua y también respecto a qué nos gusta comer que es un aspecto muy importante en la huerta no es sembrar por sembrar sino sembrar lo que sabemos que vamos a comer que más va a nutrir a nuestra familia y y bueno ya les cuento qué es lo que vamos a hacer con esto que lo plantamos de almacigo para ir ganando el tiempo esto que les estoy mostrando es un poquito de todo lo que hay en nuestro canal porque ayer me preguntaban por ejemplo esto qué hacer cuando se te va a semilla cómo obtener más más hojitas bueno todo eso ya está acá en el canal y les quiero compartir también que otra cosa que ya está son los tres vídeos anteriores de la milpa de cuando la fuimos comenzando estoy llegando acá parte uno la elección del lugar porque lo elegimos ahí parte dos cuando empezamos a hacer los almacigos de lo que íbamos a plantar y la parte 3 donde mostramos cómo iban los avances cómo iban los almacigos y avanzamos un poquito más sobre lo que es la milpa en sí que es lo que te vamos a contar ahora podés buscar esos vídeos y después seguir con este bueno y esto es más o menos lo que estuvimos organizando de acuerdo a lo que nos gusta comer de acuerdo a lo que se da bien en nuestro terreno y de acuerdo a todo lo que hemos aprendido de otros canales que estuvimos mirando mucho para poder hacer esto pero antes les quiero recordar el matecito que me acompaña les quiero recordar que esto siempre es para aprender siempre es para experimentar que si nos equivocamos habremos ganado también porque habremos ganado el aprendizaje y no importa que salga perfecto importa hacerlo animarnos y aprender de lo que nos equivoquemos bueno por el terreno que tenemos por el espacio que dividimos en la milpa y según las distancias que aconsejan entre planta y planta lo distribuimos así en la vuelta en todo el perímetro vamos a plantar papas que es la p y zapallos que es el circulito acá está más o menos entrarían 18 zapallos y 32 plantas de papas contando acá en la vuelta la pusimos zapallo 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 y de a dos papitas entre uno y otro eso en todo el contorno en todo el perímetro de lo que sería nuestra mini milpa de prueba después pusimos o vamos a poner mejor dicho en el plan pusimos cuatro plantas más de zapallo acá como para que sus guías se vayan extendiendo por todo el resto y la idea es que éstas las extendamos hacia afuera hacia hacia los cuatro lados si bien acá hay esquina pero que igual tienen un pasillo ahí por el cual extenderse tanto de este como de este lado y bueno hacia acá tienen un montón de espacio y hacia allá tienen un montón de espacio y estas de acá y tal vez alguna de estas son las que enredaríamos por dentro recuerden que el zapallo tiene la función de hacer cobertura para que no se vaya tanto la humedad y en este año eso es muy importante porque está prevista una gran sequía para este verano necesitamos conservar al máximo la humedad del suelo por eso también lo estamos mezclando con compost porque cuanto más rico y compostado esté más va a poder retener el agua y también le vamos a poner cobertura y hacerle un sistema de riego bueno ya vimos dónde van los zapallos y las papas pero el protagonista de la milpa sin dudas es el maíz la milpa en este sistema prehispánico que hacían nuestros nuestros aborígenes nuestros los verdaderos dueños de nuestra américa era el sistema de las tres hermanas maíz poroto y zapallo y en algunos lugares les agregaban papa en otros lugares ají en otros lugares frutales nosotros lo decidimos así porque esto es lo que más consumimos acá la equis indica el maíz entonces fuimos organizando filas de a cinco maíces porque la idea es que estén en bloque y no sólo en fila así la polinización se da cuando hay viento se da mayor tasa de germinación que si están solamente en una fila y de cada lado de un maíz va un poroto porque la idea es que crezcan a los lados que crezcan cerquita porque el maíz le va a aportar su tallo que le va a servir de tutor para que el poroto pueda ir subiéndose por él y a su vez el poroto va a suministrarle al suelo el nitrógeno o sea va a atraer a las bacterias que hacen que el nitrógeno entre a la tierra y va a posibilitar que el suelo esté nutrido así que tenemos cobertura con el zapallo sostén con el maíz nutrición de la tierra con el poroto y aprovechamos también los espacios bajo tierra con la papa vamos a ver si esto funciona como les mostré recién tenemos ya los plantines por lo menos el maíz lo vamos a empezar ya de de almácigo para ir adelantando acá en uruguay las últimas heladas en promedio se dan entre fines de septiembre principios de octubre y la idea es los maíces plantarlos ya grandes los zapallos también y los porotos vamos a ir intercalando algunos de los que ya están y otros que los vamos a plantar de cero de semillita una por el tiempo para que no nazca toda la vez y otra porque no estamos seguros de si el sostén del maíz va a estar a la misma vez disponible que cuando el poroto ya esté de esa altura entonces como es para aprender vamos a plantar uno ya de almácigo y uno de semilla para ver qué tal se da y bueno esto es todo por hoy me despido por acá con lo que va a ser nuestro proyecto de milpa para aprender en el proceso esperemos que todo salga como lo planeamos y si no vamos a sacar buenos aprendizajes nos vemos en un próximo vídeo gracias por estar por compartir y sobre todo a todos los que comentan y nos hacen aportes y sugerencias